Estamos de regreso, Kenia Velázquez, francamente, pero en el teléfono, Fernanda Valadez. Sí, que les habíamos comentado hace unos días, buenas tardes, sobre su nominación al Oscar Académico. Fernanda, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, muchas gracias por su llamada. Gracias por contestarnos, Fernanda. Felicidades por ese trayecto de 400 maletas, tu corto. Muchas gracias. Que además obtuvo un premio en Brasil recientemente. Pues obtuvo un premio en el Festival de Sao Paulo. Oye, platícanos de qué va tu corto. Es la historia de una mujer que busca a su hijo desaparecido en un tránsito migratorio hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, es un corto que trata un poco de migración y de desapariciones forzadas. ¿Dónde lo grabaste, Fernanda? ¿Cuáles fueron tus locaciones? Se grabó por completo en el estado de Guanajuato, entre el municipio de Guanajuato y de Silao. ¿Y la historia alude a algún hecho real o es ficción? Bueno, entiendo que refleja una realidad. Es ficción, está inspirada un poco en los eventos que sucedieron en Tamaulipas entre 2010 y 2011. Lo de San Fernando. En San Fernando y también en un grupo de maletas que fueron encontradas tanto en Reynosa como en Matamoros, llegaron a la central de autobuses las maletas solas. Sin dueños. Fernanda, tus actores, ¿utilizas actores no profesionales? ¿Cómo lo manejaste? En realidad, la protagonista Mercedes Hernández, el coprotagonista Felipe Rodríguez y el hijo adulto, David Ilescas, todos son actores profesionales. Muy bien. Oye, ¿tú eres de acá, de Guanajuato? Sí, yo soy su oriunda de Guanajuato. ¿De qué municipio, Fernanda? De Guanajuato. De la ciudad de Guanajuato. En León, pero viví toda la vida en Guanajuato. ¿Y dónde estudiaste cine? En el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es la Escuela de Cine del Conaculta. Oye, con este corto, tengo entendido que participaste en el Festival de Cine de Guanajuato, en otros festivales. ¿Cómo fue la recepción en esos festivales? Pues en Guanajuato fue muy lindo, porque como lo filmamos casi por completo ahí, pues pudo ir la gente que lo hizo. Y pues bueno, eso siempre da gusto, porque luego pasa que la gente que lo hace, lo ve hasta mucho después, o de plano no lo ve. Claro. Bueno, y lo veremos pronto en algunas otras exhibiciones por acá, con acceso a más gente, Fernanda. Sé que ahorita la muestra del CCC, la producción anual del Centro de Capacitación Cinematográfica, se está presentando en la Universidad de Guanajuato. Ah, muy bien, para estar atentos. Se ha estado proyectando allá, mañana le toca al corto en la tarde. Ah, pues vamos a dar la primicia, mañana, en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato? Así es. Ah, correcto, ahí en el expatio jesuita. Oye, Fernanda, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Esta es tu primera obra o ya tienes otras antes? Tengo un cortometraje anterior que tuvo la fortuna de ganar el Festival de Guanajuato en 2011. Y ahora estoy preparando como productora un largometraje, sería mi segundo largometraje como productora, se llama Los días más oscuros de nosotras, que filmaremos próximamente en Tijuana, en Rosarito y en el Distrito Federal. Oye, pero vi por ahí que quieres hacer largo este de 400 maletas. Sí, este proyecto surgió primero como la idea de un largometraje, que escribí con una beca del Fonca, pero bueno, hacerlo un largometraje de tesis era demasiado caro, entonces decidí hacer un corto que me pudiera ayudar a buscar financiamiento para el largometraje. ¿Y es tu tesis para graduarte? Sí. Ah, muy bien, felicidades. Oye, hay una relación especial de Guanajuato con el cine de unos años a la fecha. ¿En tu formación tuvo que haber, por ejemplo, eventos como el Festival de Cine de Guanajuato, historias como las de Amat Escalante? Pues Amat, es que yo ya no soy muy joven, Amat es más o menos de mi generación, entonces bueno, yo creo que a lo mejor bebimos un poco del mismo ambiente, del festival, sin duda. Y pues de la oferta cultural que hay en Guanajuato, yo sí tengo que agradecerle mucho al Cine Club de la Universidad, que mostraba pues lo que llevaba a través de la Cineteca, del Club de Cine Francés, del Giro Italiano, y pues un poco de eso me alimenté. Bueno, si eres de la edad de Amat, si eres joven, ¿eh? Bueno, no tanto. Y bueno, pero hace falta más que llegue a Guanajuato este tipo de cine, ¿no? No solamente por temporadas cortas. Pues sí, justo mucho de lo que comento con mis compañeros acá en el Distrito Federal es que en Guanajuato hasta hace muy poco no había salas de cine. Entonces uno se acercaba al cine a través de la piratería de lo que uno podía conseguir. Sobre todo lo no comercial, ¿no? Lo medianamente independiente o de arte. Pues sí, ojalá que existan más foros para la difusión y la distribución del cine de autor, sobre todo el cine mexicano. Fernanda, en Guanajuato se creó recientemente un fondo para apoyar actividades cinematográficas. No sé si tengas noticias y si has entrado en contacto con las autoridades locales para ver la manera de apoyar trabajos como el tuyo. Bueno, recibí una notificación cuando se estaba diseñando la ley, pero no he todavía aplicado al fondo ni estoy realmente muy enterada. Muy bien. Oye, ¿cómo ves a los cineastas que están surgiendo acá de Guanajuato? Que hay cada vez más actividad cinematográfica. Pues la verdad es que me da mucho gusto y me da mucho gusto que la gente tampoco tenga que trasladarse al Distrito Federal para hacer cine. Gente, bueno, que además sigue residiendo allá y hay muchos documentalistas que residen en Guanajuato, pues eso siempre son buenas noticias. ¿Te seguiremos viendo trabajando por acá? Digo, vas a Tijuana ahora, pero ¿crees que todavía hay historias que contar en Guanajuato, sobre todo por gente como tú que conoce bien el Estado? Pues el largometraje que estará inspirado en este cortometraje, quiero filmarlo parcialmente en el Estado de Guanajuato, aunque la historia no sucede ahí, las locaciones del Estado me permiten ambientar como si fuera la frontera, como si fueran otros estados del país, entonces sí, estaré regresando. Muy bien, ojalá te veamos cuando andes por acá, sería un gusto conocerte personalmente. Pues igualmente, muchas gracias. Bueno, pues felicidades. Sí, ¿qué esperas de esta participación en los Óscares Juveniles? Por último, nada más sería mi pregunta. Pues creo que el fruto es esto, es poder tener un foro y tener un currículum que ayude, bueno, a mí y a la compañía y al grupo con el que trabajo a seguir produciendo, buscar fondos y pues tener apoyo. Me imagino que estás compitiendo con una gran cantidad de trabajos de otros países. Ya ahorita son siete finalistas, son seis cortos de otros países, puros cortos europeos, este es el único corto latinoamericano. Felicidades ya por eso, y estaremos muy atentos a lo que pase. Muchas gracias por la llamada. Gracias, hasta pronto. Gracias a Fernanda Valadez, cineasta guanajuatense, no sabíamos de ella, la verdad. Hemos estado preguntando también a gente aquí en Guanajuato, vinculada al trabajo cinematográfico, estudió en la Ciudad de México, es originaria de aquí, de León dijo, que se la pasó en Guanajuato, estudió probablemente en Guanajuato algunos años y luego egresada del centro del SEC, ¿no? Del CCC. CCC, perdón, Centro de Capacitación Cinematográfica. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos en Francamente, que en el Brasil tiene otros invitados aquí en el sur.